Gente de CoinerTV, gente de YouTube, bienvenidos. Bueno, me pone muy contento saber que ya hay gente que está mirando, ya hay gente que está generando ingresos. Algunos están con unas placas de video excelentes, que están generando 2, 3 dólares por día. Me pone muy feliz. Otra gente está mirando con CPU, más tranquilo. Están generando 50 centavos por día. Está muy bueno, todo en dólares. Y en criptomonedas, obviamente. También me pone feliz haber podido ayudar a un montón de personas que quieren iniciarse con una granja de minería o con un RIC pequeño de minería. Ya vamos a ver cómo se arma un RIC. La semana que viene vamos a estar armando algo de eso. Pero bueno, una de las preguntas frecuentes fue ¿Cómo? Ok, ya tengo criptomonedas. ¿Y ahora? ¿Cómo hago para convertirlas en dólares o en pesos? Porque me la quiero ir a gastar, quiero salir de joda y me la quiero gastar. Bueno, acá vamos a mostrar ahora cómo sacarlo a pesos, cómo convertirlo a pesos. ¿A qué peso? Al peso de Argentina, de Chile, de Colombia, Venezuela, de todos los países de Latinoamérica que nos ven. También en España que nos ven un montón de gente. Saludos para España. ¿Cómo convertirlo en euros? Bien, es algo súper fácil. Hay distintas plataformas. Yo les voy a mostrar varias de ellas. Voy a registrar en una para mostrarles paso a paso cómo es. Todas funcionan igual. Es registrarse, poner tus datos, porque obviamente te van a pagar en tu cuenta bancaria. Ingresar tu CBU o tu IBAN, tu código del banco internacional. Ingresás eso. No tenés que poner ninguna información personal del banco en sí. Es completamente seguro si pones información personal tuya. ¿Por qué? Porque quieren que la persona que está registrada esté cobrando en una cuenta de la misma persona. Es decir, yo no puedo sacar criptomonedas a nombre de otra persona por un tema del fisco, regulaciones y, bueno, lavado de dinero, entre otras. Así que, bueno, les voy a mostrar. ¿Les parece? Nos metemos en la computadora. Vamos a mostrar rapidito varias plataformas. Nos vamos a registrar en una. La primera que tengo acá abierta es Buda. Buda me la mandó mi socio. Yo ya la conocía. Esta es de Colombia. Pero opera en Argentina, opera en Chile, Colombia, obviamente, Perú y global. Buda.com. Acá podés comprar y vender criptomonedas. Nos vamos a CryptoMarket, que si no me equivoco es una empresa de Chile. Es más, me aparece todo en pesos chilenos. Pero también opera en Argentina, Brasil y en euros. Atento a la gente de España. En euros. Acá está. Tenemos euro. Tenemos reales brasileños, pesos argentinos, pesos chilenos. Bueno, entramos entonces a Ripio. Vamos a ir acá. Vamos a poner empezar. En la demás es lo mismo. O sea, es idéntico crear mi cuenta. En Buda, iniciar sesión o crear cuenta. Crear cuenta. Es siempre igual. Siempre. Lo que nos pide, simple. Mail, como siempre, para crear. Coineritv. Vamos a poner acá de ejemplo. ArrobaGmail.com. Vamos a poner una contraseña fácil, sencilla. En mi caso, el de ustedes, obviamente, no. Pongan una buena contraseña. Yo para hacer el tutorial. País de residencia. Argentina, Brasil y México. Creo que van a empezar a operar en Chile. Así que pronto, Ripio, también en Chile. Soy mayor de 18 años. Acepto los términos. Vamos a poner ingresar. Gracias. Y te enviamos un link. Lo de siempre. Te envían el link para que actives la cuenta. Vamos a entrar a nuestro proveedor de correo electrónico. En mi caso es Gmail.com. Entramos ahí. Ojo que este mail te puede llegar a la carpeta de spam. O que no estén destacados o en recibidos. Siempre fíjense. Promociones. Te lo acomodan como ellos quieren. A veces se puede configurar. Pero bueno. Vamos a entrar acá. Vamos a confirmar mi email. Muy bien. Una vez que esté confirmado. Te va a decir. Tu email fue verificado con éxito. Vamos a ingresar los datos personales para iniciar sesión. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Bueno. Y acá te da la bienvenida. Te da un pequeño tutorial. Vamos a poner ingresar. Notificaciones. Acá te va a decir cuando te llegas dinero. Cuando sacas dinero. Etcétera. Bueno. Mi cuenta. Cero cero. Valor histórico de Bitcoin. Bien. Billetera. Acá está nuestra wallet. Por así decirlo. Nuestro monedero. Obviamente tengo cero de todo. Pero supongamos que yo tengo criptomonedas. O sea. Por así decirlo. Tengo Ethereum. Que estuve minando. En billetera. Me voy a Ethereum. Que estuve minando. Y quiero recibir lo que miné. Lo que tengo ahora en Coinomi. O en Trust Wallet. O en MyEther Wallet. O en donde sea que lo tengo. En la wallet que hayan usado. Para recibir lo minado. Vamos a hacer clic acá en recibir. Y te va a decir. Activa tu cuenta para utilizar esta función. Bien. Hay que activar la cuenta. ¿Qué significa activar la cuenta? Verificar que somos nosotros. Con nombre y apellido. ¿Quién es la persona? ¿Por qué? Porque el dinero. Como les dije. Va a su cuenta bancaria. Entonces. Para evitar fraudes y demás. Te van a pedir tus datos personales. Acá. Del señor director. Le ponemos un. Un Blurreo. Aunque. Ya mi nombre. Alejo Chavo. Ya lo saben. Pero para que no sepan mi edad. Exacto. Como Mirtha Legrand. País de residencia. Ese no. No es necesario sacarlo. Argentina. BMI. Saquémoslo. Pero bueno. Y género. Masculino. Continuar. Bueno. Siguiente paso. En la activación de la cuenta. Después poner los datos personales. Nos piden nuestra dirección. Y por último. Nos van a pedir. Un número de teléfono. Con un código de verificación. Que vamos a recibir. Vamos a poner continuar. Bien. Una vez que terminamos ese proceso. Ya la cuenta está verificada. Ahora tienen que verificar. Que nosotros nos llamamos. Tal cual. Como dijimos. Y que residimos. En el lugar donde dijimos. Así que lo que tenemos que hacer. Es. Hacer clic en empezar. Y esto es una verificación personal. Nos va a pedir. Que tengamos. Nuestro DNI. Pasaporte. O licencia de conducir a mano. La típica. Si ya algunos de ustedes. Se estuvieron registrando. En algún banco digital. O en alguna nueva de estas aplicaciones. Que se hace de esta manera. Se llama KYC. Este método. Que es. Tomarte una selfie. Con tu número. De DNI. O con tu. Con tu pasaporte. Y. Nada. Una vez que te verifican. Que sos vos. Se te activa. Bien. Una vez que hayamos terminado. De verificar. Nuestro proceso. Con nuestro documento de identidad. Le hayamos sacado de la foto. Etcétera. 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 Vamos a poder entrar. A esta sección. Y. Como les dije. Vamos a ir a mi billetera. Y. Vamos a hacer clic en Ethereum. Y vamos a hacer clic en recibir. Una vez que. Hayamos verificado la cuenta. Vamos a tener. Esto. Que es. Un código QR. Con nuestra dirección. Nuestra wallet. O. Acá vamos a tener la dirección de la wallet. Entonces. Desde Coinomi. Trash wallet. Byether wallet. O de donde sea. Que tengamos los Ethereum. Los bitcoins. Los monero. Lo que sea. La criptomoneda que tengamos. Litecoin. USDC. DAI. Lo que tengamos. Para pasarlo a pesos. Lo vamos a. Recibir acá. Y. Una vez que tengamos eso. Vamos a poder comprar. O vender Ethereum. En este caso. Venderíamos Ethereum. Y. Viendo la cotización actual. Te van a decir. Bueno. ¿Cuánto querés vender de Ethereum? Obviamente. Si yo pongo uno. Me va a decir. Este es. Lo que me van a dar. En pesos argentinos. En este momento. Pero. Obviamente. Me dice. Fondos insuficientes. Porque no tengo Ethereum. Para vender. Y si los tuviese. No los vendería todavía. Así que. Nada. Eso fue. La explicación. Rapidita. Sencilla. Te registrás. Te verificás. Verificás tu dirección. Verificás tu personalidad. Agregás tu cuenta bancaria. Y. Se finí. Ya podés enviar. De manera sencilla. Y rápida. Cripto. Ripio. Buda. Criptomarket. Bitso. Y hay muchas más. Bueno. Eso es todo. Cualquier duda que tengan. No se olviden. Me escriben en el Instagram. Se suscriben al canal. Le dan like. Estuve viendo. En las estadísticas. De que mucha gente. Está viendo el video. Y no está poniéndole like. O subscribe. Y algunos. Me han hablado por Instagram. Y no le dieron subscribe. Así que. Denle subscribe. Dale. Que no te cuesta nada. Click. Subscribe. Like. Aparte. Te van a llegar notificaciones. De cosas que están interesantes. O sea. No vamos a estar subiendo. Videos. Aburridos. O capaz que sí. Nos vemos. En el próximo video. El próximo video. Va a estar muy interesante. El sábado sale. Y es para la gente. Que no pudo minar. Ni con CPU. Ni con GPU. Atentos con eso. Para estar atentos. Campanita. Al lado del suscrito. Bye bye. Música 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 Gracias por ver el video